Esto es lo más importante, en mi torneo por favor usamos el Fair Play, las comunidades, yo sé que hay muchas tóxicas, es mucho chévere, pero por favor, habrán muchos baneados si comienzan con sus pendejadas. Nomás les aviso muchachos, la federación de la Moximo Cup está muy atenta a todo esto, así que por favor les pido respeto ante todo.